Yo no sé ni dónde está, no lo sé, no sé de ella desde que se fue Solo estuvimos una vez y recordé, juramos que volvía a pasar Impaciente, aquella noche no fue suficiente, lo juro es lo que pasa por mi mente De cómo ella se entregaba y se la disfrutaba y me tenía impaciente Aquella noche no fue suficiente, lo juro es lo que pasa por mi mente De cómo ella se entregaba y se la disfrutaba y me tenía mal No olvido cómo disfrutaba verte la cara contenta después de las clavas que yo te daba Y yo lo sé, te dije que con una noche me bastaba, pero no sabía que me equivocaba Porque ahora tú me tienes impaciente pensando en mediaquear nada más Recordando lo que pasó esa noche en Panamá Dándote en cuatro gomas como los fortrás, tú moviendo el culo y yo tirado pa' atrás Porque estás buscando calor y mucha amor, estabas buscando Lo supe por la forma en que me estabas mirando Hasta tu marido que es un hater lo tengo mamando Porque con mi piqueta estoy abusando Impaciente, aquella noche no fue suficiente Lo juro es lo que pasa por mi mente De cómo ella se entregaba y se la disfrutaba y me tenía mal Me tenía mal tu forma de hablarme, me puse pa' ti baby por subestimarme Mándame un location pa' llegarle, tranquila que tú eres de esos culitos que nunca voy a picharle ¿Dónde estás metida? En verdad yo no sé Desde aquel día, de cora quisiera borrar casé Porque desde que te comí estoy impaciente Lo nuestro fue hace tiempo pero siento que es reciente Y no olvido tu cara de bella con a ti siendo my bella que amé Lo oscuro de frente pegado a la pared Sin que nadie vea que robe Dije esto es una baby más pero yo me enredé Esto me salió al revés Porque estaba buscando calor y mucha amor estaba buscando Lo supe por la forma en que me estabas mirando Hasta tu marido que es un hater lo tengo mamando Porque con mi piqueta estoy abusando Impaciente, aquella noche no fue suficiente Lo juro es lo que pasa por mi mente De como ella se entregaba y se lo disfrutaba Y me tenía impaciente Aquella noche no fue suficiente Lo juro es lo que pasa por mi mente De como ella se entregaba y se lo disfrutaba Y me tenía mal La salvación de los 90 piquetes, mi amor Indicando a Chencho El luchito Indicando a Chencho